Él estuvo fuera del line-note original en este juego, él entró como sustituto de Goraz. Ahí tiene un strike en su cuenta, Sierra. ¡La línea de gente, Moisés Sierra! Ha mandado a Leury también y está anotando, botó la bola aquí. ¡Sensillo de Moisés Sierra! ¡Pásame ese caramelo! ¡Pásame ese caramelo! ¡Tres por uno! ¡Están ganando los siguientes! Y otra vez, en un juego grande, junto contigo Iván, Sierra mete el palo. ¡Tres por uno el juego! Ha sido histórica las veces que Moisés Sierra ha respondido para el equipo de los siguientes. Y aquí lo hace de nuevo. Cuadrangulares, extra bases, aquí con un sencillo empujador. ¡Qué grande ha sido Sierra! ¡Qué grande ha sido histórica! ¡Qué grande ha sido histórica!